Fundación CEPAS, forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales, colaboradoras PAOC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido, con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo, cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Carretera Cultural, un programa del área de cultura de Fundación CEPAS, ¿cierto? Y nos juntamos, ¿cierto?, una vez al mes a conversar con escritores, gestores culturales, personas de la sociedad civil y de la sociedad de la cultura, ¿cierto?, con diferentes a muchos temas. Hoy va a estar con nosotros un poeta, un editor de libros, que lo voy a presentar en un ratito más. Y antes de presentar a quien nos acompaña, les voy a hablar de nuestra cartelera cultural. Nos quedan pocos días para fin de mes, pero eso no significa que nuestra programación haya menguado, al contrario. Tenemos varias actividades que son bastante interesantes. Una de ellas es la presentación de un videoclip de Jovan Camara, llamado Los Guerreros del Mar. Este jueves 23 a las 18 horas está la presentación de este videoclip. Ahí en el pabellón 83 es una actividad presencial. Así que están todos invitados a participar de esta actividad. Es un video bastante buen, bastante interesante, con música en vivo, ¿cierto?, donde ustedes podrán conversar con las personas, ¿cierto?, que van a presentar este video. Y, ¿cierto?, es una oportunidad para conversar con el artista ahí en situ. También el día 24, también hay una presentación de una obra de teatro, pero esta es online. Es a las 21 horas, hay por el Facebook de Fundación Cepas. La obra se llama Meet. Si usted me pregunta en Meet, ¿por qué es Meet? Es que es la plataforma, ¿cierto?, está el Zoom, el Meet, donde uno se cuenta a conversar online. Y esta obra habla de la situación que vivieron los artistas, ¿cierto?, durante la pandemia. Por lo tanto, es una interesante reflexión acerca del trabajo cultural, ¿cierto?, de cómo afecta esta actividad a este rubro que hace muchas cosas por amor a la camiseta. Y también tenemos el 28, la presentación de la revista La Máquina de Escribir, es una revista que llevamos sacando dos años, donde participan escritores, escritoras, poetas, cuentistas, gestores culturales, aportando a esta revista a través de sus distintas disciplinas. Voy a seguir a cuentos, temas patrimoniales, culturales, referencia de libros y reseña de poetas, ¿cierto?, y escritores regionales, locales y también nacionales. Y también en este mismo ámbito, hablando de letras, el día 29 tenemos el programa Miércoles de Letras, conducido por Víctor Muñoz, encargado de Fomento Lector, también con una conversación en torno al arte, la cultura y la literatura acá a nivel nacional. Y también al día siguiente, el 30, tenemos la presentación de la Galería de Memorias, que es una ficha, una ficha con historias, memorias y vivencias de la zona del carbón. Y también, voy a usar acá el torpedito, también está en Spotify, están los poemas y audio cuentos, que usted puede, cierto, escuchar a través de esta plataforma de Spotify, escuchar los cuentos de, cuentos que escribieron apoderados de Fundación Sema de los Jardines Infantiles, y son cuentos bastante interesantes, que hablan de distintas temáticas, del tema de la paz, el amor, el respeto, ¿cierto?, que debe imperar en nuestros espacios cotidianos de trabajo, de estudio. Ahí usted escucha ahí el cuento, ¿cierto?, y le pone ahí un me gusta, para que, cierto, vea que están siendo leídos estos trabajos. Eso en cuanto a la programación que está ahí, la recomiendo, ah, son buenos los cuentos, y son escritos justamente por Apoderado, a través de un taller de escritura, ¿cierto?, que se hizo con ellos, y los trabajos están muy buenos, y la lectura, ¿cierto?, de poemas, están hechas por Educadora de Fundación Sema, y la lectura es muy grata al oído, así que no deje, ¿cierto?, de participar y escuchar estos audiopuebas. Juan, y 200 comunas a lo largo de Chile ya están conectadas, gracias a Mundo, en el canal Goza TV, así que también los saludamos a ellos. Sí, sí, justamente, ya para allá, ¿cierto?, este programa está transmitido, ¿cierto?, por acá, por Buen Sonido, ¿cierto?, y Goza TV, a través de su señal a nivel nacional, así que este programa llega a muchos lugares, así que donde usted esté, usted, usted, bienvenidas y gracias por estar con nosotros. Yo hoy les quiero presentar a alguien, a los que nos están viendo y escuchando a través de este programa, la carrera cultural es Alejandro Concha, él es escritor, es editor de libros, ¿cierto?, y ha escrito durante su carrera varios libros y también ha sido editor de revistas y él es actualmente fundador del movimiento artístico La Balandra Poética. Balandra es una palabra bastante bonita que después voy a preguntar a Alejandro qué significa. Y él, Alejandro, presentó este libro llamado Los errores de nuestros padres, que es el libro que está acá, y vamos a conversar acerca de este libro, acerca de su escritura y acerca de sus proyectos. Alejandro, bienvenido, bienvenido a este programa. Antes de que conversemos y hablemos de este libro que tengo acá, que comencé a leer también estos días, y hay hasta cosas que me llaman la atención con respecto a las formas de criar. Pero, ¿quién es Alejandro Concha? Yo hablé sumeramente de ti, pero ¿quién es este poeta? ¿Quién es este editor? ¿Qué pregunta más difícil, Juan? Primero y ante todo, saludar a quienes nos escuchan del otro lado de la pantalla, a través de las redes sociales, de televisión también, de la radio. Es un placer estar compartiendo aquí en Buen Sonido, junto al programa de Fundación Cepas de Pabellón 83, quienes son mi familia, son mi casa, porque desde ahí comencé mis primeros talleres de escritura. Bueno, Alejandro Concha es un cabro chico, soñador, como yo suelo decir. Me dedico a la escritura, a la edición de textos desde hace algunos años atrás. Y creo que ante todo es un gran buscador, alguien que está en una constante búsqueda de un algo que no logra comprender del todo, que es la poesía, que ama la poesía, ama escribirla, editarla, corregirla, imprimirla, enseñarla también. Es mi vida, completa la poesía. Y por eso también este libro, y por eso también estoy acá, siento yo. Tú eres, tiene un movimiento poético, también es una editorial. Es una palabra que me gustó mucho, la balandra poética. ¿De dónde viene? ¿Qué significa la palabra balandra? Ya, bueno, tiene un apellido poética que igual le implica que esta palabra puede ser usada, no usada, puede ser un punto partida para un concepto de creación, ya, porque tiene la poética, sí, la poética nos permite expandir, ¿no es cierto? ¿Qué significa balarda y por qué está asociado a un movimiento? Bueno, el movimiento artístico, la balandra poética, fue una plataforma, por decirlo de esa forma, que empezamos con Miriam Tiznado Villarroel, que es una poeta e ilustradora de Hualqui. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo atrás y algo de lo que hablábamos cuando todavía estábamos en el liceo es que queríamos iniciar un pequeño movimiento que de alguna manera acogiera a proyectos culturales y a iniciativas de jóvenes que quisieran crear, que querían producir arte. Entendiendo de que los espacios para crear arte para los jóvenes a veces son un poco difíciles cuando estás empezando, que te tomen en serio como escritor, por ejemplo, o como pintor. Bueno, el nombre proviene de un poema de Pedro Prado, siempre lo cito porque me encanta este poema, que se llama Los pájaros errantes. En él, Pedro habla, a través del hablante lírico, de un grupo de pescadores que está en alta mar sobre una balandra, esa es la palabra que ocupa. Una balandra es una embarcación de un mástil. Y estos pescadores, mientras se encuentran en el alta mar, empiezan a ver cómo la oscuridad comienza a llegar sobre las cosas. Y todo se volvía una informe oscuridad, dice Pedro Prado en el poema. El mar, el cielo, la noche, las nubes, el viento, todo era oscuridad. Y que en medio de esa oscuridad, el hablante lírico mira hacia el cielo y ve las aves, los pájaros errantes, volar juntos. Y que a través del canto lograba mantenerse unidos. Para nosotros ese canto es el arte, es la cultura, es la poesía. La poesía es nuestro canto que nos mantiene unidos en tiempos de adversidad, en tiempos de oscuridad. Y la balandra es ese lugar en donde andamos juntos. El poema termina diciendo que este pescador se pone de pie sobre la popa de la balandra y se une su voz al coro de los pájaros errantes, a esa gran canción. En deber, dice literalmente, con sus taciturnos compañeros. Los pájaros errantes, eso también hace referencia a algo más, ¿cierto? En una antología llamada así. ¿Tú eres responsable de esta antología o eres parte? Es un encuentro poético internacional empezado junto a Margarita Bustos, Miriam Leyva Garrido, Andrés Espinoza Suchel, Leslie Zambrano y Miriam Tignado también. Que hereda su filosofía eco-poética de los encuentros de poesía que se realizan allá en Gualpén, en el Santuario de la Naturaleza. Y claro, le pusimos este nombre Pájaro Cerrante justamente por este mismo poema. Además, claro, teníamos la balandra, nos faltaban los pájaros, decíamos. Y estaba pasando toda esta época de la pandemia, estábamos todavía en momentos de mucha incertidumbre en el que ni siquiera sabíamos si nos íbamos a poder volver a ver. Y claro, tiene ese tinte ecológico, tiene ese tinte poético. Y claro, de ahí también se hereda esta antología que tú mencionabas, que es un libro que se encuentra de manera virtual para el acceso a quien lo quiera leer en internet, lo pueden googlear. Se llama Antología Pájaro Cerrante justamente. Y reúne cerca de 70 poetas de diferentes países. Entonces, casi todos de habla hispana. Hay también algunos países como Suecia que no hablan español, pero hubieron poetas hasta de esos países que estuvieron interesados en traernos sus voces líricas hasta acá. Mira, qué interesante que se genere esa red, justamente partiendo por un público más joven, ¿cierto? Y que pueda tener ese alcance y ese reconocimiento por participar de este encuentro de los pájaros de Rante. También es un... Estuve a preguntar más ratito acerca de los pájaros. Bueno, no tardan más ratito. Pero sí, tú, acá tienen su libro con tu poesía llamada Los Errores de Nuestros Padres. Es un libro que también mañana va a hacer una presentación en Coronel, en la Casa de la Cultura. Va a presentar este libro que tengo acá en mis manos y que comencé a leer, lo digo de nuevo. ¿Por qué es el nombre? Cuando le usiste este nombre, ¿cuál es la provocación que quiere hacer? ¿Desde dónde te vas a situar para hablar? Quizá aquí hay un viaje al pasado, hay un viaje que tiene que ver quizá en esta balandra que tú quieres, de lo que tú hablas, ¿cierto? Es un viaje al pasado, hacia los padres, hacia ciertas situaciones, hacia cierto momento, ¿cierto? Donde quieres hacer, llegar y quizás producir un cambio, así como tu máquina del tiempo. ¿Por qué los errores del padre? ¿Y cuáles son los tópicos que vamos a encontrar, o la temática que vamos a encontrar en este libro llamado Valga Redundancia, Los Errores de Nuestros Padres? Claro, mi libro anterior se llamaba Estirpe y comienzo desde ahí porque creo que ejemplifica muy bien el proceso de escritura de los errores de nuestros padres. Estirpe era un libro que intentaba, a través de la poesía, decodificar esos símbolos que nos rodeaban en la comuna de Lota y en la cuenca del Cargón y tratar de encontrar una identidad a partir de ellos. Ese es el gran viaje de Estirpe. Por eso parte de esa forma con ese gran poema histórico que es El Hacer Silencio y termina con Tras de Mí La Puerta, que es un poema casi como de despedida. Para mí entonces cuando termino de escribir Estirpe y me digo qué es lo que viene ahora, cómo quería continuar, llego a la conclusión de que la gran pregunta de que atravesaba mi poesía y que sigue atravesando mi poesía es el ¿Quiénes Somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué lugar nos corresponde en la historia? Esa es como la pregunta de todo el mundo. Claro. Es una pregunta cotidiana, habitual. Muy vigente. Y vigente, que se ha hecho todo el mundo la pregunta alguna vez a través de la historia, pero sin embargo es una pregunta sin respuesta. Exacto. Y muy vigente porque además estamos viviendo una época en la que hay una ausencia de la identidad muy grande, sobre todo en la gente de mi generación y en los posteriores, ¿verdad? Esta globalización, este sistema que se ha impuesto ha ido lentamente cercenando y arrastrándonos a espacios en donde nos definimos a partir de etiquetas y de nombres. Y claro, yo me hacía esta pregunta de ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo es que hoy día nuestra sociedad está tan herida, está tan conflictuada, tiene tantos problemas con el otro? Todo se termina volviendo una gran lucha, una gran pelea. Y decía, hay un pasado, hay un origen, hay una gran fractura y una gran gota de sangre, como digo en uno de los poemas, que es la madre de todo lo que vino después. Son nuestros padres. Este título en ningún caso es una cosa de reproche o algo contra mi familia, no, en lo absoluto. Pero sí tiene que ver con una visión de la sociedad. Tiene que ver con cómo seguimos discutiendo esos errores del pasado sin ser capaces de dialogarlos en primer lugar y de resolverlos, de encontrar un puerto para ellos. Estamos atravesados por esta gran fractura y es un libro que aborda ese dolor, aborda esa división. Y por eso toca temáticas que son muy contingentes también para mi generación, que heredamos esta historia. Cada poema en sí es un hablante lírico. Y ese hablante lírico es un personaje que ha sido arrojado al mundo, a la interperie, que vive una incertidumbre personal. Son personajes sin destino, pero sí con mucho pasado y con un pasado que no les pertenece, con un destino que les fue marcado. Ahí hay poemas como Agar en el desierto, por ejemplo, que lo ejemplifican tan bien. Agar, este personaje bíblico, abandonado por Abraham, enviado al desierto junto a su hijo a morir de sed y que es madre, de alguna manera, de una nación. Siento que lo ejemplifica tan bien, primero porque conocemos tantas Agar en nuestra vida cotidiana y a la vez están dos grandes metáforas que cruzan el libro. El desierto, que es lo que está por delante, y la sangre, que es lo que está detrás, ¿verdad? Los lazos familiares, los lazos sociales y el orden también que se nos da y el rol que se nos da dentro de la misma sociedad. Con respecto a lo mismo, ya que estamos hablando de este libro, sería interesante que pudieras leer un poema, un fragmento de este libro para ir conociendo un poco cuál es, ahí tú me corriges, ¿ya? cuál es el hablante o el poema de qué habla o cómo está escrito o escuchar al poeta, que también es importante al momento de presentar un libro como el que tengo acá, que está en una presentación bastante... o sea, me gusta hablar bonito. Gracias. No es muy buena palabra, pero... Hubo un buen equipo detrás, por eso es que es un libro tan bonito, digo yo, esta fotografía de Maximiliano Aedo, las ilustraciones de Miriam Tiznado, el prólogo de Juan Suárez Proaño, el poeta ecuatoriano. Claro, y eso es importante. Mira, lee el libro y ahí conversamos acerca de lo que conversamos recién. Bueno, voy a leer este poema que se llama Agar en el desierto, que fue el poema que mencioné a propósito, y dice de esta forma. Agar en el desierto, Será nuestro pago por tener un Dios que no sabe de orígenes. Puedo escuchar al fondo de tu voz el miedo que te repta, me sabe a pan añejo, a hogaza de barro, a tierra en los labios, dientes que muerden con pena y resentimiento el odre estéril. Hombre, estos brazos te afirmaron, estos pechos, leches hicieron tuyas, estas piernas caminaron bajo la navaja del desierto, sin frontera, espejismo o llave, para abrir los póstigos del agua sobre la sed. Una que perdió la humedad por besarte en la frente, que puso piedras en tus pies de barro para no verte de rodillas ante tus opresores, le toca cada azote. Y mientras más te haces fuerte, más me agrieto, y mientras la noche avanza sin volver la vista, me petrifico como mueble dejado al polvo, la memoria vertida hierve sobre el quiste, y los huesos que alguna vez fueron tus huesos, tiemblan incapaces de sostenerse. Pichón de lodo abrigado en mi garganta, dejará de latir, aunque no quiera soltar tu mano. Espero con el gemido de mi última vertiente, que jamás te falte un hombro donde llorar. Gracias. Ahí tenemos los aplausos ahí. De los que nos están viendo en este momento, están transmitiendo el aplauso de este poema que acabas de leer, que fue una parte del libro Los errores de nuestros padres. Con respecto a lo que conversamos hace un rato, la presentación de este libro, ¿cómo se compone? Porque uno tiene un libro, pero aquí hay mucho trabajo. Hay una producción literaria que tú trabajaste que estaba explicando cómo le hiciste. Hay ilustraciones, que hizo en este caso Miriam Tiznado, que también es una poeta importante acá en la región del Bío Bío, que tiene mucha actividad literaria. Yo la sigo también, no siempre, pero sí regularmente estoy pendiente de su actividad que están haciendo. y también hay una editorial, hay un prólogo. Entonces, ¿cómo se construye un libro? Hablemos del trabajo que tú ya hiciste, que es construir cierto cuerpo literario, estos poemas, que tienen una mirada, una visión, un sentido, y que apuntan a un tema específico, como lo que tú hablabas, este viaje al pasado, a dialogar, a dialogar con aquellas cosas pendientes, quizás. Entonces, ¿cómo se va construyendo este libro así, en la parte material? Claro, bueno, yo voy construyendo los... Hay una magia aquí también, ¿cierto? Sí, claro. Hay todo un truco, la verdad es que un libro es todo una ciencia, llevarlo para que tú lo tengas en tus manos, para que lo puedas tocar, lo puedas oler, lo puedas ver y decir, es un buen libro, lo quieras tener contigo. Es una experiencia leer, y el leer no implica solamente ir juntando las palabras, y encontrarle un sentido, y entender lo que dice el texto, sino también ver el texto, sentirlo en tus manos, es algo que la lectura digital, sin desmerecer, nunca va a lograr igualar. ¿Ya? Bueno, yo voy trabajando los diseños de los libros, a medida que los voy escribiendo. Este libro en particular, muchas editoriales independientes, se habían ofrecido a publicarlo, pero con Miriam tomamos la decisión de autopublicarlo, entendiendo que eso implica también muchos riesgos, y muchas limitantes, muchos desafíos, porque sentíamos que habían muchas cosas que, de alguna manera, también eran muy personales de nosotros, dentro de estas palabras, y dentro de estas imágenes. Yo quería escoger, por ejemplo, mi propio portadista, quería trabajar con Natalino Benítez, que hizo la fotografía de la solapa, Miriam Tiznado, trabajó sobre fotografías tomadas en la piedra del águila, ya esas fotografías están hechas sobre cortezas de araucarias, son intervenciones que ella fue realizando de esas imágenes, y todo eso aporta a un diálogo, y a un gran discurso del libro, que insisto, tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con lo que queremos entregar, y con cómo nosotros concebimos también la acción cultural, ya entendiendo que no es una acción meramente empresarial, por decirlo así, no es algo tan frío como mandar un libro en imprenta, y que salga y que se venda, sino que hay aquí relaciones afectivas, hay aquí una especie de amor también por lo que hacemos, muy grande. La fotografía de la portada, como mencionabas, es de Maximiliano, es una fotografía de los piques nuevos, es así porque ese fue el lugar en donde trabajó mi abuelo, mi abuelo empezó a trabajar un poco más abajo en el pique Alberto, a los 17 años, entonces ya en estirpe era la cabria al centro, ahora ya no son las cabrias al centro, sino que están a los costados, como un pasado inevitable, pero por frente está el cielo, están las aves, a propósito de lo que me preguntabas hace un rato, de por qué tantas aves. Sí, sí. ¿Por qué tantas aves la poesía? También tiene que ver con el poema de Lastra, creo que me dijiste el apellido. Sí, en parte. Y también tiene que ver también con el viaje, el descubrir, yo me acuerdo de Juan Salvador Gaviota, cuando hablan del viaje, del vuelo en este caso, pero que esto es un poco más allá, así que de Juan Salvador Gaviota también, por la forma de la construcción de la poesía, pero en sí es el viaje, que también puede estar presente ahí. Claro, las aves tienen algo tan particular, están siempre jugando en un límite, en el que es muy difícil decir, es esto, la metáfora del pájaro significa exactamente esto, un pájaro puede ser la fragilidad, puede ser el cariño, puede ser el viaje, como tú mencionabas, un pájaro puede ser la infancia, y yo en particular relaciono mucho el tema de las aves, al salir del nido, al arrojarse al mundo, a la errancia, yo siento que en parte soy un gran viajero, soy un gran errante, por el mundo, porque yo asumí esto de la poesía como un compromiso. También un gestor, el ave gestor de la hija de otro concha. Todo lo que implica ser un pájaro primerizo, como menciona en uno de los poemas. Pregunta, si yo, o otra persona que escribe, quisiera contactarte para poder publicar su libro, ¿dónde lo localiza? ¿Cómo lo hace? ¿Tiene que cumplir algún requisito? Claro, los libros que nosotros editamos pasan antes por un criterio, por una visión crítica, alguien los lee, aparte de mí, y va determinando si el libro cumple ciertas características o no para pertenecer al catálogo, si bien nosotros tampoco somos tan cerrados en decir, no solamente publicamos este tipo de poesía o este tipo de narrativa, de hecho hemos publicado hasta historia y patrimonio dentro de nuestro catálogo, sin embargo, si hay algunos elementos estéticos que sí nos interesan. Si alguien quiere ser publicado por ediciones La Balandra Poética, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, La Balandra Poesía en Instagram, o en mi Instagram personal, Estirpe Poesía, Estirpe Poesía es mi marca para todo, Instagram, Facebook, correo electrónico, mi blog es estirpepoesía.blogspot.com, ahí pueden acercarse también al trabajo que realizamos como La Balandra Poética, y bueno, ahí haremos, verdad, lectura del trabajo y de las propuestas que lleguen y haremos una propuesta de regreso para quienes quieran ser publicados y quieran realizar el sueño del libro, todos queremos ver nuestro trabajo en algún momento publicado y que alguien más los lea. También te han asociado a una red, me da a entender con lo que tú conversas, hay también un tema de gestión literaria con respecto a la promoción del libro que ustedes, en este caso, editan y publican. Claro, hay, bueno, eso igual depende de hasta dónde llegamos con cada autor, ¿no? Hay autores a quienes les interesa publicar el libro y ellos hacerse cargo de todo. Durante un tiempo nosotros también llevábamos los libros a feria, ahora por el tema de la pandemia, ¿verdad? Estuvo un poco difícil eso, pero ya estamos remontando, estamos retomando el ritmo y claro, hacemos presentaciones de libros, a nosotros nos interesa también que los autores que traemos a La Balandra Poética participen en lecturas de poesía, participen en recitales, presenten sus libros en escuelas. Es una labor no solo de identidad y de concreción del libro, sino también de difusión, de promoción de la cultura. Bien, ahí está Alejandro Concha, un escritor, gestor literario, ¿cierto? Un buen representante, ¿cierto? De la literatura y la gestión, de promover actividades culturales y literarias acá en la provincia de Concepción y en la región. Te damos las gracias, Alejandro, de haber participado de este programa. Tu libro está a la venta, también lo pueden encontrar en las redes sociales que tú mencionaste. Y mañana, ¿cierto? Hay una presentación de tu libro La Casa de la Cultura. Mañana a las cinco y media de la tarde en Casa de la Cultura Jorge Vigueras Llanos, acá en Coronel, en pleno centro, pueden ir a visitarnos. Vamos a estar ahí presentando el libro junto a la poeta Nelly Peña Pinilla. Y a quienes desean adquirir el libro, ya lo pueden encontrar en la librería Pes Volador, acá en Coronel, y en Concepción, en la librería del parque. Ya, muchas gracias. Ya escucharon ya los lugares. Damos gracias, ¿cierto? Alejandro, por estar hoy día con nosotros. Y también, ¿cierto? Gracias a Cosa TV, el Buen Sonido, que son las plataformas, ¿cierto? Y el canal de televisión donde transmitimos este programa La Carretera Cultural, un programa de la cultura de Fundación Cepas. Así que nos estamos viendo en un nuevo programa, ¿cierto? Gracias a Cosa TV, y gracias, ¿cierto? También a nuestros invitados que están con nosotros una vez al mes, ¿cierto? Haciendo este programa. Y ahora nos vamos un rato. Y tú más a esta tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!